¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo la energía semanal para la última semanita del año voy a ir barajando las cartitas y voy a ir sacando las tres opciones de siempre opción 1, opción 2 y opción 3 hoy estoy usando por primera vez el Orients Animal Tarot este vello lo pueden ver reseñado completamente en mi canal de Youtube Nadia Falak Tarot ahí pueden ver las cartitas completas de este veamos por favor últimos mensajitos del año para mis queridos Javibis por favor opción número 1 opción número 2 ahí está opción número 3 por favor últimos mensajitos del año ahí está la opción número 3 y vayan escogiendo y vamos a ver opción número 1 tenemos el 7 de bastos esta semana este cierre de año puede que te parezca un poco complicado puede que tengas cosas que resolver puede que sientas que hay muchas cosas que se te están viniendo encima pero no te preocupes ya estás lista listo estás preparado para enfrentar esta situación y todo lo que se te venga lo vas a poder sobrellevar lo vas a poder manejar así que confía en tus capacidades en tu poder personal porque vas a poder lograr esas metas que te propones solamente enfócate concéntrate y confía en ti opción número 2 tenemos la torre wow semana para cerrar el año semana para soltar cosas para derrumbar mitos creencias es momento de dejar cosas atrás hay muchas cosas que vienes arrastrando que ya no te sirven y que no es bueno que te lleves al 2022 así que deja atrás esos pensamientos esas creencias esas personas incluso que ya no están aportando en tu vida y libera el camino libera el espacio para poder reconstruirte y empezar con toda la energía renovada el próximo año y la opción número 3 tenemos el haz de copas wow un nuevo inicio de un amor puede ser una nueva relación una nueva pareja o que en tu relación se vea renovado el amor que haya como un golpe de energía amorosa a tu alrededor puede ser que estés rodeándote de personas a tu alrededor que te están llenando el corazón o que estés descubriendo un nuevo amor en la parte profesional una nueva carrera un nuevo hobby tal vez o que venga llegando un bebé a tu vida ya sea porque tú estés siendo mamá papá o alguien a tu alrededor que acaba de ser papá o mamá pueda estar llevando esta energía a tu vida hay muchas opciones tal vez una nueva mascota no lo sé pero abraza este amor con todo tu corazón y con toda la energía positiva y bonita que viene porque viene con toda la energía nueva de lo que sería el nuevo año ok bueno esa es la lectura para el día de hoy que sería para la última semana del año en el fondo desde el 27 de diciembre hasta el 2 de enero ya pero última semana del año así que javibis espero que hayan celebrado una hermosa navidad muchas gracias por todos los saludos de cumpleaños que me mandaron muchísimas gracias todavía no los termino de leer pero ya lo haré y muchísimas bendiciones muchísimo éxito feliz año que tengan un excelente cierre de 2021 y una excelente apertura del 2022 que se vengan muchísimos éxitos y bendiciones para todos y todas ustedes en este nuevo año que comienza por ahora me despido les mando un besote gigante bendiciones y nos vemos pronto por aquí en una próxima oportunidad bye bye y